... Decía Chesterton que no hay nada más provocador que un libro. Y yo añadiría, si me lo permiten, que si ese libro lo ha escrito nuestro invitado de hoy, Antonio Escotado, puede que muchos lectores se sientan provocados y en el más amplio sentido de la palabra. Autor de una extensa obra y rigurosa a la vez, muy conocido por sus opiniones sobre el mundo de las drogas, Antonio Escotado es uno de esos pensadores que todavía generan encendidos debates y apasionados con lo que escribe o con lo que cuenta. Hoy para hablar de su libro, publicado en Anagrama, 60 semanas en el Trópico, vamos a recibir ya a Antonio Escotado. Bien, Antonio, todo el mundo está dejando de fumar, incluso en Andalucía lo estamos viviendo de manera especial, se quieren cerrar las fábricas y el consumo de heroína dicen que ha bajado. ¿Esto significa que el Plan Nacional de Droga es una maravilla? No sé, es corto el plazo. Sobre esto yo me acuerdo siempre de una cosa que decía Epicteto, el gran estoico romano, decían, bueno y malo, en todo el gran universo no hay más que una cosa, y es la voluntad humana. Todo esto de que si el tabaco es bueno o malo, la heroína es buena o es mala, depende, depende de la ocasión y de la persona. Bueno, te comento esto sobre el plan porque dices en el libro, entre los mayores de 24 años y menores de 29, el 84,9% ha consumido alguna abeja chis y marihuana, el 64,4% cocaína, el 53,8% éxtasis y el 38% LSD. No, no, si es que, digamos, defender el Plan Nacional sobre Drogas Español o el Plan Norteamericano no es eso. O sea, la prohibición en cuanto tal es como, por ejemplo, intentar solucionar el exceso de velocidad de los coches quitándoles el cuenta kilómetros. O sea, si las drogas son convenientes o no convenientes por la dosis, la única forma de realmente borrar eso es instalar una prohibición que hace que las personas realmente no sepan lo que están tomando ni en qué dosis. Eso, digamos, es un logro. ¿Hasta qué punto nuestra juventud o la gente de mi edad toma una conducta u otra? Estos son fluctuaciones históricas. O sea, hubo un momento muy destructivo hacia los años 60, donde las personas tomaban drogas realmente para destruirse y hay ahora una situación un poco, yo creo, más gaseosa. Yo no me atrevería a decir ni que va mejor ni que va peor, porque es que todavía no sabemos bien cuáles son las tendencias. A mí me parece que la prohibición se puede acabar en el momento en que las personas sean más sensatas en su uso de drogas. Pero la propia prohibición lo impide, de modo que Dios sabe. ¿Pero crees que las drogas siguen siendo un tabú a la hora de hablar, un tema del que se tiene poco conocimiento? Todo lo contrario. Me parece que, por fortuna, en los últimos 15 años o así, solamente por el número de publicaciones que han surgido, revistas, diarios, congresos, reuniones, las drogas, además de ser un objeto de recreación y de abuso, son un objeto de investigación. O sea, hay ahora miles y miles de jóvenes españoles que lo que hacen es estudiar. Estudiar botánica, estudiar química, estudiar historia, estudiar antropología comparada. Todo en relación con las drogas. Esto no se había visto jamás. Bueno, aquí tenemos Historia general de las drogas, que es un libro reeditado en diversas versiones, en versiones diferentes, de Antonio Escotado. Es la obra más conocida de nuestro invitado, un clásico sobre el uso de las drogas a lo largo de la historia. Pero nuestro autor, profesor de la Universidad de Instancia, licenciado en Derecho y Filosofía, es también autor de Caos y Orden, que fue premio Espasa de Ensayo, del Espíritu de la Comedia, que fue premio Anagrama, que es también la editorial en la que se ha publicado 60 semanas en El Trópico. Y, bueno, autor de otros muchos títulos. Aquí tenemos también Rameras y Esposas y la cuestión del cáñamo. Y, sobre todo, sus opiniones le han costado algún que otro encontronazo con la justicia. Sí, algún que otro. Pero no solo mis opiniones, mis acciones. Y en este libro, 60 semanas en El Trópico, vamos a encontrarnos con un retrato de sí mismo, de alguna manera, y de sus preocupaciones, y algunas muy personales, y también de su interés por el mundo de las drogas. También está aquí presente. Y una cosa, Antonio, ¿por qué te interesa todavía la droga? ¿Por curiosidad científica? ¿Por placer, como el que busca un buen vino? ¿O por necesidad? Yo diría que por las tres cosas. O sea, ninguna excluye a las otras. Por necesidad, por ejemplo, uno va en un viaje largo de avión, en un cubículo demasiado restringido, y por necesidad se toma una buena dosis de somnífero. Por placer, uno, yo qué sé, pues, fuma cigarrillos, o se toma un buen whisky de malta, o se fuma una marihuana excelente. ¿Y cuál era la tercera motivación? ¿Curiosidad? Curiosidad científica. Por curiosidad científica, uno ensaya, en la medida en que se lo permite, digamos, un conocimiento sobre la dosis y la composición, ensaya, pues, las cosas que vayan saliendo. Por ejemplo, esto me sucedió a mí hace unos 20 años, con las pastillas de una cosa desconocida que ahora toda la juventud conoce, el éxtasis. No, y aquí también ocurre. Ya entraremos en el libro, y también por curiosidad vas en busca, rápidamente a ver dónde aquella hoja que encuentras en la visita a la jungla. Sí, sí. Bien, pero ese viaje a la jungla y al sureste asiático y al trópico, vamos a hacerlo con nuestros lectores, que es la manera de encauzar este programa. Ellos son hoy Darío, Marisa y José Luis, a los que ya invitamos a que ocupen con nosotros esta mesa. Bienvenidos. Darío González es de Sanlúcar de Barrameda, es actor y director de teatro. Sus aficiones están relacionadas con el mundo del arte, el cine, el teatro, la literatura. Ha escrito algunas pequeñas obras que ha representado él mismo y en la actualidad tiene en cartera Comedia sin título de García Lorca o El Rey Líar de Chespier. Darío, bienvenido. Y al hilo de esto, que nos hemos enterado, ¿te gusta más representar obras escritas por ti o textos que han escrito otros? Pues la verdad es que ambas cosas, ¿no? Una te permite un poco descubrirte a ti mismo, ¿no? Como quizás el libro del autor y las que escriben otras personas, pues te ayudan un poco a conocer otras cosas, ¿no? Bien, Marisa Tellez es de la Carolina Jaén, licenciada en filosofía, aunque ahora ejerce de madre de sus dos hijos, Andrés y Juan, de seis y dos años. Cuando tiene un hueco nos confiesa que lee casi todo, preferentemente novela. Es monitora del colegio de sus hijos y trabaja en el taller de cuentacuentos, o sea, también haciendo en favor de la lectura. La pintura es otra de sus pasiones. Marisa, ¿lees cuentos a tus hijos antes de acostarse? Cuentos muchos, pero sobre todo lo que más les gusta, sobre todo a Andrés, es que le cuentas historias que te vas imaginando en el mismo momento. Y es un problema cuando quiere que repitas una historia que has contado algún día, porque a lo mejor no recuerda algo y él te dice, no, así no era, era de otra manera. Y sí, le gustan mucho los cuentos de mí a los niños. Algunas de las exploraciones que hay en este libro dan material para esos cuentos, como geografía. Y José Luis Rodríguez es de Málaga, estudia cuarto de filología hispánica, es un lector empedernido, afirma que lee también casi todo lo que le cae en sus manos, novela contemporánea especialmente, le gusta el flamenco, aunque su especialidad es jugar a los dardos. Desde hace siete años participas en Liga Provincial y Nacional de los Dardos. Así es. Y bueno, cuéntanos, lanzamiento, el que jugamos todos a veces, ¿hemos jugado alguna vez en los bares o...? Sí, sí, juego a los dardos electrónicos, hay una liga regular en Málaga y se clasifican unos cuantos equipos para jugar en Nacional que se juegan en Benalmádena todos los años. Sí, sí, sí. Ahora en marzo es el siguiente campeonato nacional. Bueno, ¿y qué es más difícil, encontrar un buen libro o dar en diana? Sin lugar a dudas es mucho más fácil meter una diana que encontrar un buen libro. Pues estos son tus lectores, Antonio. Vamos a entrar en el libro y antes les comentaré que 60 semanas en el trópico es el viaje o el diario de un viaje que en un año sabático hizo Antonio Escotado a Tailandia y el sureste asiático. El objetivo, pues investigar sobre las causas, fíjense ustedes, de la pobreza y la riqueza. Podríamos decir, al menos eso confiesa el autor. El resultado, pues de momento es este libro que tenemos entre manos, que es autobiográfico, donde se mezclan sus reflexiones atrevidas sobre lo que ve y también sobre lo que le va aconteciendo en su vida personal. Y a partir de ahí, pues ya podemos, no sé si queréis añadir algo más para los espectadores y adelante. Yo lo primero que quisiera comentarle a Antonio es que después de leer su libro se me han quitado todas las ganas de visitar todos estos lugares. Y mi pregunta es, ¿usted le recomendaría este viaje a cualquier otra persona? Y en segundo lugar, ¿este viaje es más bien una huida o una búsqueda? Bueno, yo le recomendaría a cualquier otra persona que conociese el sudeste asiático porque es una parte del mundo, sudeste asiático es lo que no es la India y lo que no es la China, lo que está entre la India y la China, un término medio. Desde luego tiene sus inconvenientes, sobre todo el principal inconveniente que yo le veo es que entre las 12 del día y las 12 de la noche la diferencia de temperatura rara vez llega a un grado. Eso es jorobado para, digamos, los mamíferos superiores. Y no pasa en otros trópicos. Por ejemplo, en el Brasil o en África, entre las 12 del día y las 12 de la noche pues puede haber una diferencia de 8 o 10 grados. Eso significa que el aire se mueve. Y al moverse el aire pues ya no es tan insalubre. Sí, aquella zona es insalubre y la prueba de que es insalubre es la media de edad que alcanza la población, el tamaño que tiene, las enfermedades que la quejan, el nivel de alfabetismo, etcétera, etcétera, el nivel de dictaduras, o sea, donde en toda esa zona prácticamente una democracia no hay, un Estado de Derecho no hay. Pero eso no quiere decir que no sea interesante y sobre todo si se busca con un poquito más de cuidado. A algunas partes yo en el libro también destaco que hay unas partes más agradables que otras. Por ejemplo, Vietnam parece un destino turístico más interesante a mi juicio que, por ejemplo, Singapur o Tailandia. Pero lo segundo es si el viaje era una huida. Pues sí, es una huida en el sentido de que yo llevo una congoja dentro muy fuerte, que es cambiar de familia a los 60, que es un asunto que no se le ocurre más que a un loco como a mí. Pero también es una investigación, forma parte de un trabajo mucho más amplio mío sobre esto de las causas de la pobreza y la riqueza. Y me ha venido fenomenal ver todo aquello para tener un poco más de campo. En cuanto a lo de la huida, que ya has matizado en la primera página, se dice Llevo el corazón muy maltrecho. Hace medio año me separé de una mujer a quien había prometido no dejar nunca. O sea, que algo de huida tiene este viaje. Mucha huida. Yo, sin embargo, discrepo de mi compañero, como antes hemos estado hablando. Y yo no tenía ningún interés en visitar Tailandia, en el sureste asiático, sin embargo, me ha entrado interés. Más que nada por esa cosa de que me ha abierto el libro de tampoco lo que nos parece a priori más malo o menos recomendable o menos acercado a nosotros. Quizás por eso mismo es lo que debemos conocer más. Porque un poco en este viaje también tan personal se ha ido conociendo también un poco usted mismo. Yo le quería preguntar si... La población tiene grandes virtudes. Por ejemplo, el amor por la infancia que tienen en toda esa zona. No lo he vuelto a ver en todo el mundo y es una cosa que les honra. Pero es curioso que este viaje hacia un país más subdesarrollado que cuando vivimos le ha permitido también viajar hacia la parte quizás más subdesarrollada de su intimidad, de su sentimentalidad. Seguro. Seguro. El viaje interior. El viaje interior. Que se dice. Y lo va contando. Por cierto, ¿la fecha es real? Bueno, eran reales casi todas. Lo que pasa es que luego me dijeron en un anagrama, Dios mío, Antonio, hay unos 32 puntos donde es el mismo día. Entonces hicimos un corrimiento para que no. Porque cada... Se podría decir casi cada capítulo, pero no son uniformes. Cada uno tiene su medida distinta. Y hay siempre cuatro, lo que supone es el día y el mes. Y está hecho, yo suponía que era también... Esta rigurosidad... Hay anotaciones. Hay a veces en un mismo día dos anotaciones. Digamos, una por la mañana y otra por la noche. El libro, a mi manera de ver, está vertebrado por tres ámbitos básicos. Uno de ellos es el económico. Otro es el descriptivo, como describe las situaciones. Y otro es el emotivo. Y a diferencia de los primeros, tanto el económico como el descriptivo, en ellos ampliamente los desarrolla, pero el emotivo me ha quedado como que no está muy desarrollado. Esa parte. Bastante impúdico, me parece, el libro, para meter nada más. Yo, al fin y al cabo, no soy un novelista. Y tampoco soy un actor. Ya demasiado he puesto. ¿Qué echas de menos, Marisa, tú? No sé. Porque él cuenta muchas cosas personales, pero tú, ¿qué echas de menos? La verdad es que, por ejemplo, cuando hablas de Beatriz, hablas muy poco de ella. Son pinceladas, pero sin embargo te das cuenta que profundiza mucho en esa relación. Y que con poco que cuenta... Está muy presente. Yo, precisamente, en eso de como actor, digo, ahí en la economía de lo que no cuenta, me cuenta muchas cosas. Cuando no está presente, cuando no quiere mentar, porque no quiere herir. Lo cual también me siento muy identificado. En ese miedo, ese dolor de hacer daño a alguien que te ha querido, a alguien que te quiere. Lo que es lo más terrible. Sí, hay un momento que se dice, cuando se dice, qué difícil ser valiente en asuntos de amor y qué imposible no acabar siéndolo. A ver, son constantes las quejas y las críticas severas sobre el país, aunque haya recomendado la visita, Antonio. Pero, ¿no es excesivo que tus quejas sobre hoteles, lo mal organizado que está todo? Pues depende. Es que el sudeste está en una situación que yo creo que le pasa también a buena parte del mundo que llamamos subdesarrollado, lo que antes se llamaba Tercer Mundo, que se acabó lo de Tercer Mundo porque cayó el muro de Berlín y se acabó el segundo. Entonces ya no vale. Por eso yo el libro lo llamo, en subtítulo, Viajes por el planeta exterior. Creo que la distinción planeta exterior, planeta interior, debe sustituir a eso. Por eso, ellos todavía no están acostumbrados a la fijación del precio por un juego espontáneo de oferta y competencia. Entonces se encuentran con unos desfases tremendos en la explotación de todo tipo de cosas. Desde los viajes de avión, al alquiler de bungalows, a la atención que te dan en un restaurante. Entonces, eso nos llama mucho la atención a los occidentales que estamos acostumbrados a trabajar por la eficacia. Y, claro, no entendemos por qué, por ejemplo, si uno tiene 50 bungalows, no se alquilan todos los 50 a un precio, digamos, de 25 dólares, sino que se oponen a un precio fijo de 200 dólares por bungalow y entonces a lo mejor se alquilan dos o tres. Pues esto es, digamos, una de las cosas que me llama la atención. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque no soportan el mecanismo oferta-demanda. No les parece justo, son unas sociedades muy estamentales, muy rígidas, donde el que nace rico muere rico y el que nace pobre muere pobre. Y entonces, claro, esta fijeza de la cuna hace que, en realidad, los negocios, las actividades, los lugares, todos lleven esa impronta. Es decir, todos lleven como un toque medieval. Que, claro, es un toque medieval asiático, ¿no? Es el toque de Carlomagno que podíamos ver en nuestro tiempo. Pero eso es cierto que llegó, vamos a decirlo en sus palabras, llegó a encolerizarme. Es un poco como si uno va a Egipto tranquilamente a ver las pirámides y tiene que lidiar con una inmensa marea de personas que le intentan hacer favores y obsequios y dicen, no, no quiero nada, por favor. Se pone un gran cartel aquí diciendo, muerdo si se me acercan. Y aún así se acercan. Yo quisiera preguntarle también, de la cortesía con el nacional de la que habla, ¿eso se supone que es una ley allí en Tailandia o es una norma que se supone que debe cumplir todo extranjero que va a visitar ese país? Bueno, la cortesía aquí se aplica, si no recuerdo mal, a las colas que uno hace, por ejemplo, para renovar el visado o para conseguir el visado de otro país, por ejemplo, en la embajada de otro país, la cortesía nacional significa que si uno está en cola, uno no tiene su lugar fijo. Por ejemplo, si son tres turistas, sí, vamos uno, dos, tres. Pero si hay locales, entonces no, entonces los locales se adelantan y les despachan primero. Pero es una ley entonces, ¿no? Yo no sé si esto ha llegado al nivel de la escritura. Es que todo en la esfera del derecho allí no existe. O sea, nosotros distinguimos muy claramente entre moral y derecho. Y el derecho es una esfera de mínimos. Básicamente es la de que la propiedad sea la plural y no se va a transmitir ni por fraude ni por violencia. Y número dos, los pactos se cumplen. Ninguna de estas dos cosas valen en aquella zona. Primero porque la propiedad, digamos, la propiedad privada está en manos del que manden cada país que de repente determina expropiaciones, incautaciones y allí no pasa nada. ¿Y en cuanto a que los contratos se cumplen? Bueno, pues para que los contratos se cumpliesen tendría que haber una organización de justicia donde con cierta velocidad se hicieran las cosas. ¿Cuánto tiempo tarda conseguir una hipoteca sobre una casa en Tailandia? Entre dos años y medio y tres. Desde que se solicita, a pesar de que uno tenga garantías. O sea, eso es una de las principales razones del subdesarrollo de la zona, que no existe derecho. De modo que cuando me preguntas ¿hay alguna ley escrita? Si es que allí no hay más ley que el que manda, manda y cartucho en el cañón. Pero allí lo aguanta nuestro viajero porque dice, y confiesa, ciertamente nadie me ha llamado a Asia, salvo la universidad que aceptó mi proyecto de años aviáticos. Pero nadie llama a los millones de asiáticos que emigran a nuestro país. ¿No sería una buena solución aplicar a esos inmigrantes el mismo rasero cobrando el doble o el triple por tabaco, transporte, hospedaje y otro servicio? Eso es como dicen ahí. Lo que pasa es que luego corrijo yo eso y digo que estaba entregado al rencor, rumiando mis rencores. Porque claro, porque no, Antonio, a lo mejor ¿crees que los inmigrantes que llegan aquí a nuestro país no tienen ya de por sí muchas dificultades? Ya tienen muchas dificultades lo que pasa es que más le valdría luchar en su país para actualizarlo que venirse en masa como miserables a un lugar donde por mucho que queramos no caben. Es decir, por mucho que Europa quiera, no caben en Europa todos los desdichados de América Latina, África y Asia. Pero vamos, ni muchísimo menos. Mientras no se pongan ellos a limpiar su propia casa va a ser difícil. Pero en cuanto a eso lo que sí mantengo es que los tailandeses ricos igual que los chinos ricos los malayos ricos toda esta gente que allí somete a los europeos a unas discriminaciones salvajes de precios les impiden comprar una propiedad o hacerse con un negocio sin ir al 50% con un socio local todas estas personas que tienen propiedades o negocios en Europa sean por regla de reciprocidad sometidos a las mismas limitaciones a las que se nos somete a los europeos o a los occidentales allí. Me parece de cajón. Por eso le dirán que no es políticamente correcto. ¿Cómo? Pero si estamos hablando de la familia real tailandesa. Sí, sí, sí. No, pero si estamos de acuerdo con lo que usted pregunta pero que eso no lo que preguntas pero eso nadie lo dice. Sí, sí, ya. Lo dices tú. Pero el principio de reciprocidad dice, bueno, el derecho internacional el grocio y antes que nada los juristas españoles de Salamanca que son los creadores del derecho de gentes y de los derechos humanos las casas Vitoria Molina Suárez dicen que en defecto de pacto es decir en defecto de convenio expreso se aplica la reciprocidad. Un poco eso del ojo por ojo. Bueno, pero es que reciprocidad puede ser el ojo por ojo si es una cosa penal y a alguien le ha sacado un ojo pero cuando no te han sacado un ojo sino que te dicen oiga, para abrir un bar tiene usted que ir al 50% con un tailandés y si va bien el bar entonces el tailandés se queda con el negocio pues todos los negocios que tengan los tailandeses en España deben estar sometidos a la misma regla. Pero no están pagando ya por eso mismo ese precio de portarse así. Yo no veo que la familia real tailandesa o los mariscales mil manos no me hagan precio alguno. Ya animado por lo que dice Antonio, voy a decir una barbaridad que el otro ya escuchaba a un señor decir ¿Quién le pregunta por ejemplo a los chinos que están abriendo locales muy caros y alquilando ¿Quién sabe quién compra ese local? ¿O cómo se ha comprado? ¿Qué paga? Esto del otro día decía... No, los chinos también lo comento y los chinos ahora han descubierto en Shanghái que pueden vendernos las cosas a 70 años con lo cual claro todos los europeos y norteamericanos que iban a comprar dicen ah sí, a 70 años pues ya te lo puedes meter donde te quepa. O sea nosotros cuando te vendemos una propiedad te la vendemos para siempre. ¿Qué pasa? Que aquí son muy listos. Pero yo decía de los que están abriendo aquí que parece que hay un rigor a la hora de todo lo que facturan los autónomos por ejemplo en cambio los grandes establecimientos que vienen de no se sabe cómo se fabrica eso pues se están abriendo con una ligereza decía un señor. Bien, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos en el viaje porque vamos a nuestro botiquín de primeros auxilios en el que vamos a colocar el libro que nos proponga Miquel Nadal. Bueno, yo soy un gran aficionado a las memorias y a las biografías pero sobre todo a las memorias porque demuestran cómo es la vida de las personas y hay unas que a mí la verdad es que me han ayudado mucho porque me han hecho ver cómo se puede vivir de acuerdo a los pensamientos que tiene cada uno y hacer las cosas bien hechas y son las memorias de Luis Buñuel es un libro titulado Mi último suspiro y la verdad es que cuenta toda su vida desde que nació hasta sus últimos momentos y te ayuda te ayuda a vivir pues eso conforme a tus ideales yo os lo recomiendo no lo perdéis de vista y si algún día estáis así un poco dubitativo con vuestra vida pues leoslo que nos va a ayudar bien vamos a colocar en el botiquín de primeros auxilios aunque aquí hay bueno luego lo leo un canto lo hago ya me parece un homenaje y tú que intervienes en hacer que los niños lean aquí hay dos cosas preciosas de la lectura y que van bien a nuestro botiquín de primeros auxilios que ahora vas a ver dice y cuando uno no lee jamás buena parte de lo aparentemente no y cuando uno no lee jamás buena parte de lo aparentemente inhóspito deja de serlo pues la alternativa no es presencia o ausencia de butacas y sofá sino de estar despierto dormido o sea la lectura para estar despierto y esto podría ser ya incluido en nuestro botiquín que ahora vas a ver dónde está el botiquín de primeros auxilios pues en nombre de Miquel Nadal colocamos mi último suspiro de Buñuel y el libro que nos envían los espectadores y seguidores del programa el diccionario de Házaro es Paco Bernal de Málaga que nos hace esta recomendación de Milor Aspavik y nos dice un libro que además tiene editadas versiones diferentes una femenina otra masculina un libro absolutamente maravilloso nos dice él que se relee y cada vez es una historia diferente es como si dijéramos el libro que contiene todos los libros si solo hubiera que leer un libro en la vida yo escogería sin dudarlo un segundo el diccionario de Házaro ¿conoces este libro? no vamos yo cuando salga de aquí voy a empezar a leerlo porque dice unas cosas preciosas con esa recomendación y dice más esta que te gusta le dice es una llamada de atención para las tres grandes religiones monoteístas habrá que leerlo ¿qué editorial es? ¿anagrama la tuya? ¿anagrama? ¿tu editorial? no, no pues Herralde es un lector infatigable y si edita Herralde está bien pues ya con este añadido colocamos tu libro Paco les recuerdo que si quieren enviarnos sus sugerencias para el botiquín de primeros auxilios lo hacen en elpublicolee arroba rtva.es igualmente ahí nos pueden decir si quieren venir al programa como hizo José Luis a través del correo electrónico o a través del teléfono 954 41 23 26 por ahí se ponen en contacto con nosotros y ahora vamos a continuar yo quería volver un poco al tema otra vez de la droga quería preguntarle si no cree que detrás de la autoridad de gubernamentales que prohíben la legalización de la droga si no hay detrás de eso una amputación de la libertad del individuo por supuesto pero es que en cada época tenemos que encontrar alguna cosa que sea digamos incondicionalmente mala o sea digamos algún sustituto de Satanás o del anticristo y en cada momento pues se va desplazando ahora nos da risa por ejemplo que se persiga la magia risa y sin embargo hemos visto que desde el siglo XII al siglo XVII en Europa se ha perseguido salvajemente la magia ahora incluso digamos hay muchos programas de televisión donde se hace magia blanca magia negra y magia gris y con lunares esto ha sido absolutamente bueno de no mencionarlo pero lo de las drogas pues le ha tocado la China ahora no es que las drogas vengan de ahora pero le ha tocado la China ahora porque es como un compromiso que tenemos las personas de ser sensatos o de ser insensatos pero ya quitarnos de en medio suicidarnos y bueno pues es el gran drama donde se escenifica la situación del hombre moderno pero en otro tiempo figúrate el libre pensamiento la lujuria lo que fuere o sea el comunismo el liberalismo me acuerdo todavía el cardenal este Giovanni diciendo el liberalismo es pecado pero un libro así de gordo o sea de finales del siglo XIX bueno si ahora se escribe un libro diciendo por ejemplo el comunismo es pecado el liberalismo es pecado nos tronchamos de risa nos tronchamos ahora ya veremos a medias del siglo XXI que pasa pero tú le echas valor tú desafías porque estar en Tailandia e irte a buscar un gramo de droga como allí está por lo menos las noticias que llegan de allí tenía muchas curiosidades muy famosa la heroína blanca tailandesa pero muchos bemoles también no puedo evitarlo hay algo en mi vida que me lleva a meterme en líos pero nada comparable con lo de cambiar de familia y tampoco pudo evitar el darle la bolsa de marihuana a su amigo tampoco eso es verdad dije bueno ya para no quiero entrar solo en el local bueno bolsa un paquetito de nada o sea una ridiculez yo me considero bastante analfabeto en el tema de las drogas conozco lo general que es bastante poco pero a veces me pregunto yo soy partidario también de la libertad absoluta no sé si absoluta pero sí que prime ante las prohibiciones que prime la educación que prime el conocimiento la información antes que la prohibición de por sí pero a veces me pregunto si estaríamos preparados o si o si llegaríamos a poder captar beneficiosamente las drogas o podríamos beneficiarnos de ellas de cierto modo porque el otro día le contaba a mis compañeros que vi saliendo de marcha o un amigo de la infancia que estaba destrozado por las drogas y ahí iba zombie y la familia claro lo rechaza totalmente y a veces me pregunto si no es como las armas en Estados Unidos que hay muchos desalmados que harían mal uso de ellas quizás claro no sé si ya ya lo que pasa es que con la prohibición no hemos suprimido ni muchísimo menos la oferta de drogas al contrario o sea tenemos muchos más puntos de venta de drogas ilícitas con la prohibición que sin la prohibición claro no se trata de prohibir sino de educar para que no se consuma en exceso bueno no se claro o sea digamos hay que ilustrar hay que informar pero también hay que calcular que hay un porcentaje del cuerpo social de gente desde ya desde prácticamente niños hasta ancianos que no se saben organizar y que no se van a organizar desde los autistas en adelante entonces esas personas no solo tienen como peligro las drogas tienen como peligro los vehículos motorizados o sea las alturas las escaleras o sea ¿qué pasa cuando uno entra en una escalera así desordenadamente? pues se cae y se pega un topejazo ¿qué pasa? ¿vamos ahora a tomar medidas sobre las escaleras? no hombre seres humanos merecen digamos si se meten en líos meterse en líos perdón en su opinión como experto en ese tema ¿cuál sería el camino? o sea primero educación y luego mejor liberalización o primero liberalización y eso llevaría una mayor educación hombre si metiéramos otra vez las drogas en la botica como estuvieron siempre como han estado durante los últimos 25 siglos de historia recordada tendríamos menos puntos de venta y aseguraríamos lo fundamental con las drogas que es ¿cuál es la sustancia y cuál es la dosis? hace mucho tiempo esto ya viene de Hipócrates y de Galeno los fundadores de la medicina científica pero luego también lo decía Paracelso que es el fundador de la medicina moderna solo la dosis hace de algo un veneno por eso por ejemplo cuando nos metemos en una operación nos dan curare que es un veneno que utilizan los indios amazónicos para paralizar y nos dan por ejemplo digitalina que es el extracto de la planta digital es purpúrea fulminante para el corazón pero que no hay veneno que no sea útil en pequeñas cantidades todo es útil la vuelta de las drogas al mismo estatuto que tienen ahora por ejemplo los libros pues ya estaría bien es que no nos damos cuenta de que los libros han estado sometidos a la misma prohibición que las drogas durante más tiempo y además que eso y leería con nuestro botiquín también dice es indudable que el factor curativo radicó en leer mucho el factor curativo reflexionar sobre ello hacerse con una prosa admirable y en definitiva sustituir el autocentrismo juvenil por una apasionada atención a todos los demás del mundo lo sano que resulta cultivar el conocimiento que también estuvo en algún momento prohibido algo más de drogas vamos a otros asuntos a mí me gustaría cambiar de tema y hablar sobre el plano económico del libro usted hace una crítica de la izquierda en concreto también de la izquierda española y usted piensa que es necesaria una clase poderosa de ricos para que un país sea más desarrollado no no creo que sea necesaria una clase poderosa de ricos creo que un país es rico y civilizado en proporción a la anchura del segmento medio que tiene cuando un país tiene un segmento medio mayoritario ese país es culto y próspero cuando ese segmento medio es estrecho y hay una franja de superpoderosos y un segmento muy ancho de miserables o bien campesinos o bien empleados o bien obreros ese país es pobre tenga lo que tenga el país me da igual que le sobren los diamantes el petróleo que tenga la posición geoestratégica ideal o sea la riqueza es justamente la laboriosidad la atención el darse cuenta de que para salir adelante no hay más remedio que inventarse algo que sea útil para un prójimo pero los ricos son necesarios entonces esa pregunta me gusta no es que lo dice aquí un momento voy a introducir lo que dice sin ricos los pobres morirían mucho antes y mucho más pobres bueno es evidente es que hay como dos líneas ante el fenómeno de la pobreza y la riqueza una línea que es la muy poderosa viene del evangelio quizás viene antes del Buda y del Mahabharata y de la espiritualidad hindú y es el culto de la pobreza como lo santo lo bueno lo querido por Dios está en el evangelio sin parar empieza Cristo el sermón de la montaña diciendo benditos sean los pobres de espíritu los hambrientos y sedientos de justicia los humildes bueno otra tendencia es la que digamos lo que se ha llamado burguesa o clases medias o liberal y es la que dice la única forma de sacar a los pobres de la pobreza es estimular la riqueza ¿cómo se estimula la prosperidad? pues se estimula con hábitos de diligencia con una creación de un derecho que se sobreponga a la moralina con una estructura económica racional en vez de irracional o sea en definitiva como decía Goethe el poeta y escritor alemán creo que es consustancial al ser humano amar la ganancia amamos todos la ganancia lo que pasa es que es muy cómodo para un demagogo u otro decir no, no, no lo que amamos todos es la santa pobreza por eso es lo que ha sido tan escandaloso tan estrepitoso el experimento comunista que ha durado ochenta años y pico en a lo mejor cincuenta sesenta países y ha caído indefectiblemente en todos ¿por qué? pues porque en la práctica lo que se proponía es un mundo sin economía un mundo donde no hubiera dinero donde no hubiera tuyo y mío pero es que siempre hubo dinero lo que pasa es que dinero devaluado como el rublo ruso o el peso cubano siempre hubo trabajo lo que pasa es que trabajo mucho más jorobado todavía que el nuestro de las personas o sea porque estas utopías tienen su límite es como si ahora nos ponemos a desear que soltando una cosa no caiga bueno es posible empleando muchas energías que haya un chorro de aire que sujete esa cosa que tiramos pero en cuanto no haya ese chorro de aire por el cual hay que pagar las cosas caen y entonces los seres humanos por una parte quieren la riqueza y por otra parte a mi juicio tienen derecho a buscarla luego termino ¿cuál es la función social de los ricos muy muy ricos o sea de los mega millonarios a mi juicio subvencionar los inventos que en origen son demasiado caros o sea por ejemplo hacen falta ricos para comprarse los hispanos suiza o los rolls en los que consistían los coches de principios de siglo hacía falta unos ricos como el pentágono o el ministerio de defensa soviético para pagar los primeros ordenadores que ocupaban un tamaño como el de este estudio ¿qué pasó luego? que ahora tenemos coches baratos y tenemos ordenadores baratos la función social del rico muy rico es patrocinar descubrimientos que hasta que no se lanzan mayoritariamente son inviables para la mayoría pero ¿quién obliga a hacer eso a los ricos? bueno es que los ricos son o bien por nacimiento como en el sudeste y en las zonas subdesarrolladas o bien por una mezcla de competencia y suerte como en nuestro mundo nuestro mundo lo que es es rapidísimamente móvil o sea un súper rico si no está atento cualquiera de sus gestores le arruina en 5 minutos eso en Asia no es posible yo me parece que doy un ejemplo en el libro y si no me lo dejé atrás o sea viene si es un miembro de la Casa Real y está portándose mal por ejemplo está tomando drogas está teniendo una conducta sexual de las que se consideran intolerables allí viene un representante y le dice tú no puedes hacer esto tú tienes que mantener tu postura hemos estudiado tu familia si sigues sin hacer esto te vamos a pegar dos tiros y ya tenemos a tu tío tal o a tu sobrino cual que vamos a poner al frente de tus asuntos esto son las sociedades estamentales esto ha sido Europa cualquier análisis cualquier digamos lectura de los clásicos grecoromanos incluso de los medievales nos demuestra que es que estábamos viendo exactamente eso vamos a hacer una paradita después entonces contésteme si o no entonces tú crees Antonio que el poco desarrollo del capitalismo es lo que genera la pobreza y la falta de democracia ciertamente o sea que es un capitalismo que lo dice vamos no te si si que es un capitalismo digamos un capitalismo al estilo por ejemplo el capitalismo islámico o el capitalismo de estado o el capitalismo medieval que es un capitalismo muy rudo donde en realidad la soberanía corresponde al productor en vez de corresponder al consumidor que si no estáis de acuerdo con el profesor se lo decís que lo veo ahí como alumnos ahora continuamos porque vamos a entrar en un libro que recoge todos los cuentos de Fernando Quiñones y Hipólito G. Navarro un escritor también nuestro bajo el título de Tusitala ha recogido todos esos cuentos que les vamos a presentar yo no me ocupo de esa cosa de la guerra de caballos en este caso de las relaciones públicas y a ver por donde respiro y quien ha vendido más todo esto la verdad es que no me va hay escritores que en vida estallan primorosamente y espectacularmente luego como un globo pinchado y hay otros que pasan más distraídamente durante su existencia y luego pues viene un reconocimiento Tusitala es una recopilación de todos los cuentos completos de Fernando Quiñones los relatos de Fernando hay un par de libros que se publicaron en Buenos Aires en América en los años en el 60 y en el 66 no se habían publicado nunca en España y luego un libro interesantísimo a mí me parece un libro de cuentos que a la vez es una novela y a la vez son sus memorias que es el último libro que publicó que se llama El coro a dos voces Tusitala es una voz de unos indígenas de Samoa que significa el contador de historias el narrador de historias y es el nombre con el que llamaban los indígenas de esas islas a Robert Louis Stevenson que se fue a vivir a sus últimos años allí con estos muchachos y Quiñones que tenía mucha admiración por Stevenson pues tenía cuando murió encontramos un folio la palabra Tusitala y una relación de títulos de relatos que luego encontramos en el ordenador de Fernando se sospecha pensamos que es posible que fuese el título que él tenía previsto darle a su último al libro de cuentos que estaba preparando una de las cosas que tiene ahora la fundación problemáticas que se le presentan es que dejó dos novelas inéditas pero tiene gran parte de esas novelas está escrita en servilletas de los bares entonces la labor de reconstrucción de las novelas es bastante compleja ahora mismo aquí seguimos con Antonio Escotado y 60 semanas en el trópico que es mucho lo que ha escrito pero aquí disponemos de un tiempo limitado así es que vamos a aprovecharlo yo ahora me quería referir a su manera de escribir esa manera tan de escribir minuciosamente desmenuzando la realidad poco a poco le quería preguntar si eso se me recordaba un poco cuando hablaba Baruja del placer por la descripción o es también una manera de entrar en el ser de las cosas en el verdadero ser de las cosas entonces yo vengo de de muchos años y de muchos libros de escribir o bien ensayo o bien tratado y esto te disciplina en el sentido de que ninguna frase puede ser arbitraria todas tienen que estar encauzadas a a sujetar el sombrajo que es ese ensayo o ese tratado que finalmente va a decir tal cosa de tal asunto este pie forzado de toda mi vida quizás ha hecho que cada vez que tomaba una nota a veces rápida luego a la hora de transcribirla de llevarla a la escritura pues si me ponía minucioso pero creo que puedo responder a eso tuyo diciéndote que la realidad siempre supera cualquier fantasía de modo que si te ocupas de que es lo que estás viendo me da igual que sea una gasolinera que sea un insecto que cruza si te ocupas realmente de mirarlo tal cual es vas a ir mucho más allá que imaginándolo cuando hablas de las orquídeas pero hay de muchas pequeñas cosas yo he abierto cuando estabas hablando tú me he ido rápidamente a una descripción que a mí me ha conmovido que es en la jungla cuando vais a la jungla que ese viaje está muy bien descrito pero cuando llegamos algunos al bosque siempre se dicen las mismas cosas y la descripción que haces tú de lo duro que es dice en el desierto las cosas se abrasan reduciéndose a polvo en la selva cuecen lentamente y lejos de comprimirse se hinchan y deshilachan un cadáver emite aquí luces húmedas y en el desierto absorbe luz tanta agua ahí en el aire que viene a ser una especie de lluvia microfinada donde todo es invitado a fermentar y entonces entras ahí en la fermentación barrenderos de su paraíso infinitos hongos y hormigas que es preciosa esa descripción gracias no sé si os lo ha parecido está como otras más una pregunta el viaje más largo puede ser quizá el que se hace hacia el interior de uno mismo claro claro va en la línea con el fragmento aquel de Heráclito que debe ser el principal de Heráclito que decía me he buscado ahí es que no ha acabado nunca o sea uno sigue y sigue buscándose hasta que ya se encuentra de bruces con la muerte y eso como no nos lo ha contado ningún muerto pues todavía sigue siendo a lo mejor parte del buscarse y en definitiva todo este viaje de escritura de viaje físico de droga no es un poco una búsqueda en sí mismo totalmente eso forma parte del me buscado creo que nadie está libre de eso todos tenemos que buscarnos todo lo que escribe sobre sí mismo en realidad se está buscando a sí mismo claro y en ese viaje la ayahuasca quizá nos ayudaría un poco porque la ayahuasca es una droga que yo no había tomado nunca muy potente lo que pasa es que también los chamanes y la gente que ahora lo toman en América del Sur mucha gente es de tipo terapéutico o sea son para personas que no son felices o están desplazadas para encontrarse yo creo que además del uso terapéutico tiene otros pero hay que decir que la ayahuasca como otras muchas drogas digamos de los hombres primitivos de las sociedades preindustriales tiene muchos efectos secundarios es decir es la clásica cosa que no puedes beber un suerbo de agua porque te pones a vomitar que no puedes comer nada porque tienes diarrea que no o sea tiene muchas limitaciones que sabe como infernalmente o sea esto se podría solucionar por ejemplo la ayahuasca podría desecarse meterse en en capsulitas de cierto tamaño y tragarse las capsulitas pero eso no evitaría los efectos de peristalsis del del fármaco de modo que es una droga primitiva nos permite volver a las cosas primitivas pero es muy interesante ver que el gobierno brasileño después de que los americanos insistieran en prohibirla hizo estudios y decidió reinstalarla en la legalidad porque ahora que has sacado lo de la ayahuasca el libro ya vuelto del trópico o del sudeste asiático te vas a Brasil a buscar esa esa droga a experimentarla y le ayuda bastante me voy al Brasil a ganarme mi dinero es decir me voy al Brasil a dar dos conferencias luego me encuentro que voy a dar las conferencias en un grupo de gente que toman ayahuasca un día si uno no y tú vas y la tomas primero estoy muerto de miedo porque como llevo esa congoja interior sé que tomar un visionario potente me va a sacar todo y digo bueno pues esto ya me va a aplastar como una colilla en un cenicero pero después de pensarlo un poco digo pues mira macho ya llevas demasiado tiempo huyendo de tu sombra y le ayudó bastante y le ayudó si me ayudó bastante yo estuve luego después de venir del Brasil estuve un mes o dos en ese estado medio ingrávido que me había dejado aquello como si pero como aceptando que aceptando su felicidad si aceptando que podía ser feliz es decir eso es cierto o sea me di cuenta que no estaba tan mal como yo pensaba me di cuenta que seguía teniendo amor dentro yo no quisiera irme sin preguntar bueno sin comentarle una cosa hay varias pinceladas sobre los jóvenes y comenta que son analfabetos potenciales una generalización funcionales 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 o sea que saben leer y escribir pero que ni leen ni escriben no le parece eso una afirmación un tanto gratuita no le parece que cada vez los jóvenes se lee cada vez más que antes desgraciadamente soy un profesional de eso llevo siendo profesor hace 37 años sé de lo que hago se leía muchísimo más hace 37 años que ahora pero es que la formación actual pasa por pantallas la formación en mi tiempo pasaba por páginas entonces no es lo mismo pasar páginas que pasar pantallas se parece o sea porque al fin y al cabo letras y escritura hay pero hay una una nerviosidad de la juventud contemporánea un desasocio una inquietud un querer cambiar por ejemplo lo equivalente al zapping en televisión o lo equivalente a moverse en el ordenador que no teníamos en nuestro tiempo un exceso de estímulos ¿no? puede ser yo la verdad es que no me atrevo a decir por ejemplo bueno o malo simplemente es distinto pero si que lanzas aquí un mensaje una proclama pronto antes dices que vas al libro bueno vengo un año entero a prepararme para cumplir los 60 la huida el trabajo ese sobre economía que está por hacer pero también hay aquí una cosa que dice me mueve también la ambición de encontrar razones y datos útiles para los jóvenes y lanzas una proclama que pones en cursiva que no sé si es que es tomada de alguien cuando os invita a vosotros que sois más jóvenes ser revolucionarios sin preconizar incoherencias ¿os acordáis? que es una proclama a vivirlo todo a ser revolucionarios a... sí, sí me preocupa mucho es que soy padre de seis hijos y como profesor estoy en contacto constante con gente joven me preocupa mis libros sobre drogas me han hecho también relacionarme con mucha gente joven me preocupa la gente joven tú que tienes seis hijos y van a visitarte aquí de algunos sabemos cosas sabemos todos que han sido han hecho pues lo que se dice es que tampoco quiero decir se han ganado un puesto pero están con los pies en la tierra por lo que cuentas de ellos ¿no has tenido ningún problema de drogas con tus hijos? hasta ahora no sí me he fijado por ejemplo que hijos de generales de magistrados del tribunal supremo de de personas estrictísimas luego resulta que tienen unos yogis y unos cocaín en manos tremendos en la familia yo creo que mi ejemplo es decir decirles oye que las drogas dan placer pero que también dan conocimiento y sobre todo son un asunto de propia estima y de respeto por sí mismos esto les ha parado a mí me ayuda mucho el libro entre otras cosas a aprender más a ser más abierto a la hora de valorar las cosas tanto el viaje o el país o la zona como los propios conocimientos aprender un poco a hacer el mestizaje intelectual en que nada es blanco y negro en que nada es bueno o malo sino que hay una dosis quizás como dices y el talento es el sentido de la medida y que todo eso es bueno o mala no es más que nuestra voluntad como decía pero que quizás tenemos un lastre de religión que nos pesa mucho claro bueno pero es que ese lastre es justamente de todas esas personas de todas esas indignas personas que lo que quieren es gobernar sobre el prójimo decirle al prójimo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer pues podría decir que la religión es una droga no conveniente no hemos entrado en el tema religión pero ya no tenemos tiempo pero te niegas a ir a los templos ah no sí es que me da me da alergia y además retratas que mucha culpa de esa pobreza viene motivada por la religión por los Buda hay también Buda es el mega depre o sea no ha habido nunca nadie más depre que el Buda hay luego hay una invitación al placer y a lauras mediocritas al término medio aquí cuando de Picuro pero al placer humilde sí no esta cosa de oh el placer a cualquier precio con lo cual enseguida pasa una dolor la lección que hay para los padres del tema de los regalos de los hijos tú que tienes niños es increíble lo de la noche de reyes es como eso es es alucinante es precioso es una descripción lo que hace de los niños pero tenemos que tener ya un final y va a ser en este momento bueno me vais a pasar los libros le haces una dedicatoria si si José Luis José Luis mientras te dejamos en eso yo pásame los libros este es el tuyo Marisa Marisa mientras Antonio está les quiero recomendar como siempre un libro editado en Andalucía y hoy va a ser un libro de poemas de Manuel Lara Cantizani él se firma Lara Cantizani es de Lucena dirige una colección de poesía preciosa que ya enseñaremos otro día cuidadísima la colección cuatro estaciones escasa del ayuntamiento de Lucena y este libro Isla desierta para Marisa está editado en la fundación Genesian de Sevilla es un libro del que bueno voy a sacar así un pequeño un deseo se llama voy a leer un pequeño poema de Lara Cantizani que hay mucha gente y lo cuenta él en el prólogo muy gracioso creen que es una mujer y se dirigen a él escribiéndole como si fuera una mujer y es Manuel es su nombre dice un deseo quisiera tener un jardín en mi dormitorio para pedirte perdón con un ramo de flores cuando nos enfadamos por mi culpa ¿qué te parece? muy bonito me gusta pues este es el libro que les dejo editado en Andalucía Darío Darío en este momento aprovecho también para recordarles que si quieren y gustan de venir con nosotros a compartir un libro y una charla con el escritor que esté con nosotros a través de esta dirección de correo elpublicolee arroba rtva.es se pueden poner en contacto con nosotros manifestarnos su deseo y también el teléfono el 954 41 23 26 por cierto José Luis tú este programa no tú lo viste en Málaga ¿no? sí es que tengo un lector que me ha nos están llegando correos de fuera de Andalucía que siguen este programa y anímense porque vamos a traer también alguno que no estando en Andalucía puedan venir vamos ya a la parte final Antonio Antonio Escotado ¿se drogan más los deportistas los artistas o los políticos? parece que en las tres profesiones está muy extendido ¿los paraísos naturales o artificiales? paraísos siempre es artificial ¿la cultura nos hace mejores personas? la cultura nos hace personas ¿cuál es la mayor mentira que nos han contado? el más allá ¿y una de las verdades? el más acá ¿de qué se avergüenza? de no haber aprendido bien alemán ¿alguna enseñanza extrajo de su tiempo que estuvo en la cárcel? pues lo bien que se puede estar en una celda incomunicado lo malo de las cárceles es la compañía ¿Zapatero o Rajoy? la verdad es que es un margen de elección difícil pero entre Zapatero y Rajoy Rajoy ¿en qué se diferencia la izquierda de la derecha? en nada la derecha no existe desde hace unos 15 años y la izquierda que tampoco existe pues vive alegando que todavía existe la derecha ahora no hay más que centro ¿en qué o cómo ha cambiado el mundo tras la guerra de Irak? poco lo que pasa es que hay una cabeza de playa en el corazón del islam ¿Dios está siempre con los buenos? no sé quién es ese señor ¿el capital salvará al mundo? la pregunta no le veo sentido capital es todo lo que no necesita consumirse en el acto y claro pues es mejor tener cosas que no van a consumirse en el acto que quedarse sin nada ¿hasta dónde ha llegado por amor? hasta todo hasta la desesperación ¿qué le queda por probar? la muerte ¿y por ver? la muerte ¿qué no tiene límites? ¿la curiosidad o la ambición? la curiosidad es la base del saber ¿qué ha hecho para mejorar el mundo? uff ¿qué ha hecho por mejorar el mundo? buscarme a mí mismo y a pesar de Antonio Escotado ¿por qué merece la pena vivir? por todo la vida está llena de cumplimientos lo que pasa es que claro también es un potencialmente es un lugar donde nos buscamos pues horrendas ruinas hemos llegado al final no sin antes conocer la dedicatoria Darío para Darío con afecto Antonio Escotado Marisa para Marisa que se ha leído que lo ha leído con cuidado Antonio Escotado gracias para José Luis con gratitud Antonio Escotado pues nada hemos llegado al final Antonio podríamos seguir hablando muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias a mí se me queda corto pero vamos ¿qué le vamos a hacer? no sé otro día habrá ocasión cuando salga el libro que ibas a escribir sí el de economía o eso será más duro es una economía de filósofos no es una econometría vuestra opinión sobre el libro es un poco raro me parece un poco raro es bastante raro una mezcla que lo toca a todos que todo le sale todo toca a todos los temas vamos ya hemos dicho aquí hemos apuntado algunos y otros hemos sugerido gracias por haber estado con nosotros Antonio Escotado igualmente este libro se lo recomendamos 60 semanas en el trópico publicado en Anagrama pero en cualquier caso con este o con el libro que tengan a mano sigan leyendo y les espero la próxima semana gracias chau 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 Gracias por ver el video.